En el potrero, viendo un lote de ganado horro, finalmente pues no todos los ganados son establos, no todo es pista, manejamos ganados de potrero, manejamos el puro y también manejamos el comercial. Aquí estamos viendo un lote de unas vacas y de unas novillas puras ya preñadas a muy temprana edad, aquí los ganados los estamos preñando más o menos a los 26, 27 meses. Ya tenemos el desarrollo ideal para preñar nuestras novillas y les queremos mostrar un poco más la calidad de lo que se maneja en el potrero. La mayoría de estas vacas son muchas nacidas por transferencia de embriones, igualmente también por el programa de inseminación en el cual nos apoyamos y lo que queremos es mostrarles la calidad de lo que producimos y de lo que podemos tener para ofrecerle a nuestros clientes en el momento que lo deseen. Aquí nos encontramos en el lote de hembras de Levante, muchas de estas hembras son el futuro de nuestra ganadería, muchas de estas hembras son nacidas por transferencia de embriones, muchas de estas hembras son nacidas por inseminación artificial, apoyados en los mejores toros que tenemos a nivel mundial en la raza Brahman rojo. Aquí podrán encontrar hembras de reemplazo para sus ganaderías, lo más importante es llevar una buena genética bien llevada, con una buena alimentación, con unos buenos parámetros productivos. En cuanto a la alimentación, aquí vemos en este potrero la calidad de la comida que comen nuestras novillas de Levante, apoyadas con una sal proteinizada, animales de excelente temperamento, de mucha mansedumbre y de mucha calidad genética. En esto nos apoyamos nosotros para seguir creciendo, para seguirles ofreciendo a ustedes hacia el futuro un mejor producto cada día, de buena fertilidad y de buenas características económicas. Esto es lo que buscamos ofrecerle al mercado y lo que queremos producir para el futuro. Aquí nos encontramos viendo un lote de receptoras preñadas. Finalmente, como en el programa de transferencia de embriones, lo que hacemos es multiplicar lo mejor de nuestra genética. Buscamos que nuestras vacas receptoras sean unas vacas de muy buen tipo lechero, para poder levantar unas crías muy bien levantadas y tener muy buenos desarrollos. Cabe anotar que todos los ganados que están en esta ganadería cuentan con una certificación de ato libre de brucelosis y tuberculina, lo cual manejamos en nuestros ganados puros y en nuestros ganados comerciales. Nuestra ganadería roja comercial también cuenta con esa certificación y lo que buscamos es tener una seguridad sanitaria para nosotros, tanto como para ofrecerle al ganadero y al amigo que quiera venir y encontrar unos ganados aquí para su bato. Así como todo lo que hemos visto en el transcurso del programa, lo que queremos ver es nuestro trabajo representado en un gran animal, en un buen exponente de la raza, como nuestra vaca 478, en un animal con todas las características productivas, con todas las características económicas, con todas las características raciales. Ahí es donde se ve retribuido nuestro trabajo. Recuerden amigos que tenemos la Feria Nacional Brahman en Pereira, del 29 de noviembre al 3 de diciembre, donde queremos que todos nos acompañen. Allá pueden ver muestras de todos los ganados, de las distintas razas cebuinas que se producen en el país, como el Brahman rojo, el Brahman blanco o Brahman gris. El Guir y el Gucerá. Allá pueden encontrar nuestra ganadería, igual que muchas ganaderías que van a estar presentes en este evento, que es el evento ganadero más importante en Colombia. Se dará cita este año en la ciudad de Pereira, en la ciudad de Cerritos, en el Coliseo Salomón Armel Londoño, donde esperamos que nos acompañen y poder compartir con ustedes un rato muy ameno. Recuerden amigos que estamos ubicados en el Magdalena Medio, más exactamente en el corregimiento de Puerto Perales, donde tenemos la disponibilidad de atenderlos. Tenemos diversos productos para ofrecerles, novillas de reemplazo, toretes de potrero, embriones, semen, para que usted pueda llevar a su vato una genética mejorante y pueda ver mejor representada su dinero en las características económicas y reproductivas de su ganado. Aquí somos un equipo de trabajo comprometido con el futuro de la ganadería y con el mejoramiento del ato ganadero nacional. Trabajamos para ustedes, para los ganaderos comerciales. Aquí no tienen que venir a hacer grandes inversiones de dinero. Manejamos animales de todos los precios, de todos los tipos, para que ustedes puedan tener unas mejores ganancias de peso, unos mejores rendimientos, unas características más productivas con un tipo de ganado productivo y racialmente definido. No lo deseamos.